A 20 años de su fallecimiento, la Academia Mexicana de la Lengua organizó este homenaje conmemorativo en recuerdo de don Luis González y González, miembro correspondiente por el Estado de Michoacán a partir de agosto de 1987 y hasta su fallecimiento en diciembre del 2003. Participamos, el de La Voz y Rodrigo Martínez Bárax, ambos miembros de número. José María Muriá, académico correspondiente en Guadalajara, Jalisco. David Piñera, académico correspondiente en Tijuana, Baja California Norte, y Jan Meyer, académico honorario. Un decálogo de Luis González y González. Hace 20 años falleció Luis González y González, el historiador que propuso un nuevo enfoque a la historiografía mexicana, auténticamente innovador, para hacer historia matria en lugar de la canónica historia patria. Esto es, la historia del terruño, del pueblo nativo, rigurosamente documentada, pero narrada con calidez y en momentos hasta entrañablemente, en tanto que se trata de algo cercano, incluso amado. Con el nuevo enfoque, llamado microhistoria desde entonces, aparecían nuevos protagonistas de la historia, gente común o notables de la localidad y ya no los tradicionales héroes nacionales. También se modificaba la consabida cronología tradicional, pues la de muchos pueblos no coincide con el supuesto proceso nacional de independencia, reforma y revolución. Luis González propuso también una nueva forma de escribir historia, recuperando el género de la narrativa, que se perdió con la obsesión del rigor cientificista de la historiografía que ha dominado la disciplina desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En efecto, Luis González propuso que la historia se escribiera con ritmo y ligereza, con desenfado, con el menor número de términos teóricos, por lo general ampulosos y conceptuosos. Sus ideas historiográficas se encuentran sobre todo en dos obras. Luis González fue un historiador prolífico, que escribía con facilidad y soltura. Sin embargo, tiene dos obras muy diferentes entre sí, pero ambas consideradas clásicas. La primera es Pueblo en Vilo, aparecido en 1968, que es la historia de su natal San José de Gracia en Michoacán, cercano a la zona de la Ciénaga de Chapala. Sin duda debe ser considerado el libro fundador de toda una corriente, la llamada microhistoria, que dio lugar a que muchos pueblos fueran historiados, aunque también dio pábulo al desarrollo de los estudios históricos sobre regiones. Desgraciadamente, no todos los libros surgidos a partir de Pueblo en Vilo están escritos con la misma gracia, ni también documentados. El otro libro es El oficio de Historiar, y fue publicado en 1988. Una primera lectura lo podrá definir como un manual metodológico. Sin embargo, se trata de unas reflexiones sin didactismo alguno, en el tono más bien de los consejos que un consumado maestro puede dar a un aprendiz. Es un libro que permite aprender de las experiencias de Luis González. Más que la fialdad de las prescripciones metodológicas, en el libro campea la afectuosa transmisión de conocimientos. Reconocido unánime y venturosamente desde la alegre aparición de Pueblo en Vilo, Luis González ingresó a la Academia Mexicana de la Historia a finales de 1972. En rigor, había sido propuesto desde el año anterior, pero en una inexplicable elección fue vencido por siete votos contra cuatro por Carlos Martínez Marín. Afortunadamente, pronto se dispuso de otra plaza, compitiendo ahora con Pedro Rojas Rodríguez, historiador del arte mirreinal, quien coordinó una notable serie publicada por la UNAM, la colección de arte, y quien fue autor de un libro bien apreciado sobre Tonantzincla. Otra vez de forma inexplicable, Luis González y Pedro Rojas empataron en dos rondas, hasta que el entonces director de la Academia, Edmundo Gorman, ejerció su voto de calidad, el que otorgó a Luis González. Así ingresó a la Academia Mexicana de la Historia, en noviembre de 1972, al sillón 6, que antes había ocupado Francisco de la Maza, lo que acaso explique, en aras de la continuidad, el alto apoyo recibido por Rojas Rodríguez. Su discurso de ingreso se tituló Hacia una teoría de la Microhistoria, y fue respondido por Huygberto Jiménez Moreno, etnohistoriador guanajuatense, gran conocedor de las lenguas originarias. Quince años después, a principios de 1988, Luis González fue electo para dirigir la Academia. Se habían mencionado los nombres de Silvio Zavala y Ernesto de la Torre Villar, pero ambos declinaron postulados. Lo acompañaron en la mesa directiva Jorge Alberto Manrique como secretario, Josefina Zoraida Vázquez Ibera como tesorera, y Juan Antonio Ortega y Medina como censor. Sucedía en el puesto a don Edmundo Gorman, y él a su vez fue sucedido por Miguel León Portista. Fue tan importante la aparición de Pueblo en Vilo, un auténtico parteagua, que en 1978 ingresó Luis González a el Colegio Nacional. Su discurso trató sobre la historia académica y el rezongo del público, habiendo sido respondido por Silvio Zavala, que en la diferencia del miembro ingresante no parecían preocuparle los reclamos del público contra la historia académica. Finalmente, en agosto de 1987 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, como correspondiente en Michoacán, seguramente por la calidad literaria de Pueblo en Vilo. En un homenaje a quien había sido su maestro al inicio de su carrera, don Silvio Zavala, Luis González extractó lo que él consideraba que pudiera presentarse como el decálogo historiográfico de Zavala. A semejanza de aquel texto, aquí presento un decálogo historiográfico de Luis González, sin prelación alguna, tan sólo en el orden en el que los fui espigando durante la enésima lectura del oficio de historiado. 1. El maestro les comunica a los jóvenes aspirantes a un determinado oficio lo que a él enseñaron y lo que él ha aprendido por experiencia. En concreto, lo que don Luis se propuso en el oficio de historiar fue plantear lo que debería ser un historiador según las enseñanzas de mis maestros, los trancerrados de España a México, de muchos libros de teoría y método de la historia y de mi propia experiencia. Innecesario todo comentario. Para don Luis González, ser historiador implicaba aprender, practicar y enriquecer un oficio. 2. Aquí y ahora se califica nuestro trabajo según el método seguido, pues ya nadie se traga las historias hechas sin base documental. No hay duda, parte esencial del oficio es aprender a obtener material con contenido histórico a partir de los acervos documentales. Sin embargo, Luis González dejó bien claro que los soportes documentales eran imprescindibles, pero nunca suficientes. 3. Según las ciencias sociales en boga, la finalidad del historiador es la de entender el pasado, encontrar el sentido a los acontecimientos, entrar en el fangoso terreno de las explicaciones. 4. O sea, para Luis González no bastaba con recrear el pasado mediante una narración. Sin embargo, la obsesión por hacer de Clío una divinidad científica ha hecho, nos advierte Luis González, que se olvide su carácter básico de musa. 4. El historiador debe descubrir la filiación de los hechos. Al historiador se le exige hacer la cadena en la que cada acontecimiento figura como condición necesaria del siguiente. El clionauta supone que un suceso no pudo ocurrir sin un precedente. Según Luis González, la explicación más ocurrida en la historiografía es la de la concatenación de hechos históricos encadenados por una relación de causa y efecto. De ninguna manera esto supone una simple causalidad lineal. Don Luis fue muy claro al advertirnos sobre la complejidad del proceso histórico. Para él, ningún acontecimiento histórico es producto de una sola causa. 5. El historiador también procura llenar hasta donde es posible las lagunas existentes, o sea, suplir los eslabones perdidos con acontecimientos imaginados. Sin embargo, el propio Luis González advierte que el historiador debe prevenirse contra los abusos imaginativos. Al establecer nexos ha de sujetarse a los dictados de la prudencia y no sentirse meramente novelista o literato sin amarras. Más claro, ni el agua. Documentación, explicación e imaginación, siempre en las dosis adecuadas como el oficio lo indica. 6. Según Luis González, hay que referir las cosas en términos claros, precisos y agradables. Además de que siempre escribió como predicaba, la compañera de toda su vida, Doña Armida de la Vara, fue su correctora habitual. 7. Al revés de lo dicho por el refrán, casi todos experimentamos en cabeza ajena. ¿Acaso sería más preciso decir que todos aprendemos en cabeza ajena, pero no hay duda de que la mayor riqueza de la historia es hacer posible que aprendamos de experiencias no solo ajenas, sino también distantes en el tiempo y el espacio? 8. La masa de datos a nuestra disposición es demasiado grande. El riesgo ya no es el de quedar corto en la pepena de noticias, sino el de reunir una documentación tan vasta que resulte inmanejable. Simple y llanamente, evitar que los muchos datos terminen por ahuyentar al lector. 9. Como lo reconoció siempre el propio don Luis, el recoger datos en bibliotecas y archivos es tan placentero para muchos que lo convierten de medio en fin. La compilación de testimonios ha llegado a ser, según Luis González, una manía irreprimible. 9. La realidad histórica perseguida por los historiadores no podría ser todo lo sucedido porque no todo es posible ni deseable historiar. 10. Como el mismo Luis González reiteraba, en el oficio de historiar es básico saber distinguir lo digno de historización. 10. Otro aspecto insoslayable en el oficio de historiar es el de las divisiones de la realidad histórica. Se supone que cada historiador solo puede estudiar intensamente minúsculas parcelas del pasado. Como bien se dice, no te comas todo el pastel, que el riesgo del empacho es grave. 10. PILÓN. Casi todos detestan al historiador que sume el pedante papel de juez. Aquí Luis González se refiere a los historiadores maniqueos que interpretan el acontecer histórico como una lucha entre la luz y la sombra, los patriotas y los traidores, los buenos muchachos del capitalismo y los socialistas camorreros, o viceversa, los apóstoles del proletariado y los lobos del hombre. Sin pretender que su libro sea un manual a seguir, aunque en ocasiones da consejos al estilo de don Santiago Ramón y Cajal, en su libro Los Tónicos de la Voluntad, don Luis González claramente reconoce, citando a Antonio Machado, que después de tantos años de talacha, solo queda decir, caminante no hay camino, se hace camino a la andar. Ajeno a cualquier afán autoritario, don Luis escribió el libro El oficio de historiar al sentir la obligación senil de dar consejos, de servir a los cerrabundos de ahora, con la experiencia de los de ayer. A 20 años de su partida, su sabiduría sigue floreciendo. Hola, me da un gran gusto participar en este homenaje de nuestra Academia Mexicana de la Lengua a don Luis González y González, historiador y escritor. Luis González y González es uno de los historiadores más importantes del siglo XX mexicano. Sus obras completas, editadas entre 1995 y 2000 por la editorial Clio y el Colegio Nacional, abarcan 18 nutridos volúmenes, que abarcan todos los periodos de la historia de México, con mayor fuerza y originalidad a partir del siglo XVIII hasta nuestros días. Su obra, como historiador, lo hizo merecedor de entrar en 1972 a la Academia Mexicana de la Historia, que dirigió entre 1988 y 1996 e ingresó en 1978 a el Colegio Nacional en la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades. Su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua fue posterior, en 1987, como correspondiente en Michoacán, e implicó un reconocimiento de la relevancia no solamente historiográfica y científica de su obra, sino de su valor literario. Este se hizo patente en 1968 cuando publicó su obra maestra Pueblo en Vilo, microhistoria de San José de Gracia, que se inscribió desde un inicio en el panorama de la literatura mexicana. Luis González y González nació el 11 de octubre de 1925 en el pueblo de San José de Gracia, en el extremo noroeste del estado de Michoacán, donde su padre, don Luis González Cárdenas, su madre, doña Josefina González Cárdenas, y los viejos del pueblo le contaron la historia y las historias de San José de Gracia. Fundado en 1888, muy reciente, por los abuelos paterno y materno de Luis y otros 100 rancheros mestizos, el pueblo fue agobiado, saqueado y agraviado a partir de 1913 por bandas de revolucionarios y de gobernistas, y fue exasperado por la represión religiosa callista que condujo a la participación del pueblo en la cristiada y a la quema de la iglesia y otros edificios. La reconstrucción de la iglesia, la escuela y el pueblo comenzó en 1932, y en ella ya participó el niño Luis, y se impregnó entonces plenamente del modo de ser de la gente, de su modo de hablar, de sus historias. Y a diferencia de otros jóvenes, en este pueblo temeroso del conocimiento y del exterior, a los 13 años, Luis González y González se fue a estudiar a Guadalajara y después a la Ciudad de México, llegó hasta Francia. Casi 30 años más tarde regresó a San José de Gracia y escribió Pueblo en Vilo. En 1938, muy joven, entró al Instituto de Ciencias de Guadalajara, donde estudió la preparatoria con los historiadores jesuitas José Bravo Ugarte y José Ramírez Flores, y se dio cuenta de la confrontación de dos visiones de México, la hispanista y conservadora, que le enseñaron los jesuitas, y la indigenista y liberal del gobierno, con sus derivaciones marxistas, que el joven Luis estudió cuando en 1939 tuvo que incorporarse al servicio militar por la Segunda Guerra Mundial. Estudió leyes en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero fue expulsado por su afinidad con el marxismo. En 1946, sin embargo, ingresó a su centro de trabajo de toda la vida, el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, del más alto nivel, recién creado por Daniel Cosío Villegas y Silvio Zavala, aprovechando a los intelectuales españoles transterrados, José Gaos, Ramón Iglesia, Rafael Altamira, José Miranda y otros, para formar historiadores verdaderamente profesionales, al margen de ideologías. Estudió también en Filosofía y Letras de la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Influenciado por Silvio Zavala, Luis González se orientó hacia los estudios novohispanos, la magia, rejerónimo de Mendieta, el optimismo nacionalista como factor de la independencia. En 1951 y 52 fue a estudiar a París, donde siguió los cursos de Maurice Merleau-Ponty, el filósofo, Marcel Batallon, el príncipe de los hispanistas, Bernard Brodel, el gran autor del Mediterráneo y el mundo mediterráneo, y trabajó en la prestigiosa sexta sección de la École pratique des hautes études, donde se desarrollaron muchas de las investigaciones de la Escuela Histórica de los Anales, con su taller de cartografía inteligente, que aprovecharía Luis González el pueblo en Vilo. Pero el aprendizaje historiográfico de Luis González apenas comenzaba. En 1953, don Daniel Cosío Villegas se lo jaló a México, alejándolo de los estudios novohispanos, para integrarlo al equipo para realizar los diez grandes tomos de la historia moderna de México, República Restaurada y Porfiriato. Con Moisés González Navarro, Fernando Calderón y otros historiadores jóvenes, el equipo trabajó de nueve de la mañana a dos de la tarde en un gran salón prestado de la Secretaría de Hacienda, leyendo libros, periódicos, documentos, bajo la supervisión directa de don Daniel. Pero cada quien redactaba su parte en la soledad de la casa o del cubículo, y después se discutían los trabajos. A Luis González le tocó el tomo dedicado a la República Restaurada, Vida Social, 800 páginas, como los demás, que se publicó en 1956. En este momento hizo conexión un rasgo fundamental de Luis González como historiador y como escritor, pues don Daniel, el director de la obra, no dejaba de decirles que escribiéramos coloquialmente, en forma clara y sencilla. La ambición historiográfica de don Daniel era clarividente. Si la redacción de la historia moderna de México, de 1867 a 1911, había implicado un análisis de fuentes notable, expuesto en diez grandes tomos y estudios adyacentes, el análisis del periodo posterior, el de la Revolución Mexicana, tenía exigencias mayores que requerían un trabajo previo con las fuentes históricas. En la época en que era la época en que vivíamos en el embrujo de la ideología de la Revolución Mexicana. Y en este momento, pese a la dificultad de la cercanía, don Daniel buscó sentar las bases científicas para escribir su historia. Dividió las bases documentales para escribir su historia. Dividió sus fuentes de la historia contemporánea de México en tres grandes partes, libros y folletos, artículos, documentos y archivos. La primera quedó a cargo de un equipo coordinado por Luis González, con más de 24 mil fichas ordenadas temáticamente, varias comentadas, en tres tomos de 500 páginas, publicados en 1961 y 62. Con, a manera de estudio preliminar, un magnífico estudio sobre la historia de la bibliografía mexicana. Puesto a ser trabajos titánicos, le encargaron a Luis González la edición de los informes presidenciales y otros discursos importantes, fuente fundamental de la historia de México, cuya introducción tuvo que publicar de manera separada, porque no fue del gusto de los políticos de entonces. Para esos años, entre 1960 y 64, Luis González era director de la revista Historia Mexicana, fundada en 1951 por don Daniel, la revista, el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y entre 1963 y 1965 fue director de este Centro de Estudios Históricos. Fue maestro de grandes historiadores, como Jean Meyer, Enrique Florescano, Alejandra Moreno Toscano, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camino. El prestigio de Luis González era muy grande, grande, pero en su primer año sabático de 1967, en lugar de viajar a París, Londres, u Oxford, decidió pasarlo en su casa familiar de San José de Gracia, para escribir una historia del pueblo, con todos los recursos asimilados durante su intenso periplo historiográfico de casi 30 años, con un uso sistemático de todos los archivos locales y nacionales, metodologías y enfoques disponibles. Pero incorporando también la memoria colectiva, la de sus padres y de los viejos del pueblo, asimilada desde niño y ahora retomada. Incorporando también su propia memoria, la del niño Luis, a partir de 1932, cuando se incorporó a la reconstrucción del pueblo en adelante. Es de advertirse que Luis González investigó y escribió el libro en un año, a mano, con el apoyo siempre de su esposa, la escritora Armida de Lavar, con la que se casó en 1955 y tuvo varios hijos apreciados amigos. Le ayudó a Armida en la corrección y la mecanografía de Pueblo en Vilo y de toda su obra. Logró Luis González su tono narrativo con la intención de que el libro sea leído como otras crónicas pueblerinas por la gente del pueblo, pero también teniendo en cuenta los modelos de grandes obras literarias como Al filo del agua y las tierras flacas, de Agustín Yañez, Pedro Páramo y el llano en llamas, de Juan Rulfo, y La feria, de Juan José Arriola. Una prosa que por coloquial jamás desmerece en inteligencia y conocimiento cercano de la realidad, de una historia total que no olvida el sentir y el hablar de la gente. Es notable por su dramatismo la parte sobre la revolución cristera, inspiradora de la obra de Jean Meyer, y las dos primeras salidas del libro, Lo de siempre y Dichos de ayer y de hoy, que reconstruye todos estos dichos y pensamientos de la gente a la manera de Jean-Paul Sartre en Le Ciorci, el aplazamiento de 1945. A mí se me hace que Luis González lo leyó en París cuando estuvo en 1951-52. Al parecer, los colegas de Luis González en el Centro de Estudios Históricos no apreciaron mucho el libro cuando se los tuvo que presentar en manuscrito. Pero lo apoyaron José Gaos, Antonio Alatorre, el jalisciense, filólogos, sorjuanista, conocedor de la lengua, y don Daniel Cosío Villegas. Y el libro salió a fines de 1968, Frescas las heridas del país. Entre los primeros que supieron reconocer su valor historiográfico, humano y literario, Luis González menciona con orgullo a José Luis Martínez, Rosa María Phillips, Jorge Ibargüengoitia, Jean Meyer, Ruggero Romano. Al escribir la historia de San José de Gracia, Luis González confirmó la escasa concordancia entre la historia vivida por el pueblo, los pueblos, y las versiones políticas de la historia nacional, con diferentes periodizaciones y visiones políticas, ideológicas y metodológicas. Confirmó, Luis González, la idea de que México es muchos Méxicos, como el libro de 1941 de Leslie Bird Simpson, Many Mexicos, que solo logró ser traducido en 1976, publicado por el fondo. Yo creo que gracias a que había hecho su influencia el pueblo en vilo de Luis González. También le ayudó a ver cómo la historia de México y sus revoluciones se ha escrito siempre desde el punto de vista de los revolucionarios. Sea la historia de los héroes o la historia académica, siempre se ha hecho desde el punto de vista de los revolucionarios, que son una minoría abusiva, y jamás se ha hecho esta historia desde el punto de vista de los revolucionarios, palabra de Luis González, que son la mayoría sufriente. Después de pueblo en vilo, la idea de historia patria quedó trastornada para siempre. Agregó Enrique Florescano, uno de sus alumnos, al elevar la historia local al rango que antes ocupaban los héroes o los grandes acontecimientos políticos, Luis González inició el aún inacabado proceso de ampliación y democratización de las fronteras de la historia. A partir de entonces, una parte de la obra de Luis González se orientó hacia la práctica, la defensa y la promoción de la microhistoria y la historia regional. La practicó en libros como Zamora, Zaguayo, Michoacán y otros. La defendió en invitación a la microhistoria y otros estudios. Y la promovió de manera excepcional con la fundación en 1979 de El Colegio de Michoacán, en Zamora, Michoacán, que dirigió hasta 1985. Suerte de reproducción de los ideales primeros de rigor y humanismo del Colegio de México, pero con una orientación hacia la tierra, hacia la historia local, las tradiciones, la ecología, la antropología. Es importante la valoración en la vida nacional, no sólo de los indios, sino de la vida mestiza de los pueblos. La cultura pueblerina, que es un repositorio de valores en serio y preocupante proceso de debilitamiento, para no hablar de desaparición. En 1988, Luis González y Armida de la Vara se mudaron definitivamente a San José de Gracia, con su biblioteca, donde siguieron trabajando. Allí falleció don Luis en 2003. Pero su obra no se limitó hacia lo local. Tras la publicación de Pueblo en Vilo en 1968, Luis González continuó con los proyectos promovidos o inspirados por Daniel Cosío Villegas, todos los cuales implicaron un reto historiográfico y narrativo. La historia mínima de México, de 1973, originalmente una serie de televisión muy breve, que debía poder ser leído por un peluquero o un taxista. En esta historia mínima de México, Luis González escribió un novedoso capítulo, porque une en el mismo periodo del siglo XVIII con la primera mitad del siglo XIX, más allá del corte, siempre absoluto, de la independencia. Efectivamente, su estudio en San José de Gracia, de San José de Gracia, le enseñó que la periodización de la vida de la gente no coincide necesariamente con la periodización de la patria. Siguió en 1976 la historia general de México, más extensa, en cuatro volúmenes, con el reto de escribir sin notas a pie de página para ir directo a las ideas. A Luis González le tocó el capítulo sobre la república restaurada y el porfiriato, que conoce mejor que nadie por su participación en la historia moderna de México, el tomo de vida social, y que se los recomiendo muchísimo. Por fin se entienden estos periodos tan difíciles. Daniel Cosío Villegas ya no pudo coordinar el último de sus proyectos, la continuación de la historia moderna de México, que es la historia de la Revolución Mexicana, para la cual había preparado el camino documental que abarcó de 1911 y 1960 en 23 volúmenes con varios autones, que quedaron bajo la coordinación de Luis González con la participación de Aurelio de los Reyes en la iconografía. Luis González escribió dos de los cuatro volúmenes dedicados al cardenismo. Los artífices del cardenismo, de 1979, gran biografía colectiva, incluyendo por supuesto al general Cárdenas y su familia. Y los días del presidente Cárdenas, de 1981, que es un reportaje en el que Luis González se quiso apartar, dice él, lo más posible de la historia interpretativa de moda. Precisamente en 1980, para el libro Historia para qué, coordinado para Alejandra Moreno Toscano, directora del Archivo General de la Nación, Luis González escribió una ya clásica defensa de la múltiple utilización de la historia, en la que certeramente distingue y valora la historia de bronce, la historia crítica, la historia anticuaria y la historia científica. Como vemos, Luis González escribió mucho después de Pueblo en Vilo, su obra maestra historiográfica y literaria, pero no se circunscribió a la microhistoria y sin embargo, su tono narrativo, conversado, aprendido de su padre y de los viejos de San José de Gracia, se mantuvo a lo largo de su obra y le dieron un toque distintivo a su prosa. Su conocimiento de las fuentes de los siglos XIX y XX es apabullante y sin embargo, su escritura tiene algo de diáfano, de claro y sonriente, que acaso en parte se explique por sus horarios de trabajo. Escribí en la madrugada y más adelante, en la casa de San José de Gracia, Enrique Krause descubrió que Luis González escribía en el silencio de entre 3 y 5 de la mañana. Muchas gracias le debemos, pues la historia de México, tantas veces árida en los libros de texto y manuales, se hizo entendible, transitable, gozosa y cercana en los libros de Luis González y González. Muchas gracias. Aunque todavía no lo parezca, que yo era todo un doctor en historia, junto con la experiencia valiosísima de mi estrecha relación durante 3 años con José Gaos. Mi tripa, poco usada durante los 32 meses que duró aquella aventura capitalina, y un libro llamado Pueblo en Vilo, regalo de la doctora María del Carmen Velázquez, mismo que terminé de leer en lo que esperaba la resolución de algunos trámites notariales ocasionados por el deceso del maestro Gaos durante mi examen profesional. El resultado de dicha lectura fue para mí, simple y sencillamente, saber a qué tirarle en medio de la orfandad dolorosa en que me encontraba. Por fortuna, el autor de la microhistoria de San José de Gracia le adelantó a la primera edición una introducción necesariamente larga, que muy a su modo constituye una verdadera proclama para que los provincianos marchemos con nuestra pluma en ristre en pos de la conquista de nuestra propia historia. Lo cierto es que Pueblo en Vilo fue para mí el abrevadero donde encontré el cimiento de lo que deseaba e incluso necesitaba ser en ese momento. En el multieditado artículo de Gaos, Notas sobre la historiografía, texto ineludible en la formación de cualquier historiador que se precie, se encuentra el enunciado siguiente. En ningún sector de la realidad pueden tener éxito teórico ni práctico más conceptos o categorías que los autóctonos de él. La historia de nuestras provincias, de nuestras matrias, diría González, no debe plantearse como un reflejo de ese estereotipo que algunos llaman con entusiasmo historia patria o historia nacional, mientras otros, de sus dedos que son detractores, la han bautizado peyorativamente como historia oficial. De acuerdo con el precepto de Gaos y con lo que Bernardo García llamó una historia madura, la historia regional, municipal o ejidal, como se la quiera llamar, vale por ella misma y no tiene que depender de la nacional, ni mucho menos presentarse como un reflejo de ella. Todavía recuerdo el gran gozo que sentí cuando leí de Luis González que su pretensión había sido hacerse simplemente una historia universal de San José de Gracia, esto es, una concepción y una perspectiva de la historia desde el mejor de los lugares posibles, donde uno se encuentra situado, física o emocional o intelectualmente. De esta manera, resulta más fácil forjar, según pedía el maestro Gaos, conceptos sustentables y categorías valereras. ¿Qué habría sido de la microhistoria de San José de Gracia, por ejemplo, si su periodificación se hubiese hecho con base en la decena trágica, el carrancismo, el viguismo, el obregonismo, etcétera? No cabe duda que el autoctonismo de pueblo en vilo es una de las mayores aportaciones a la teoría historiográfica mexicana y una de las reglas de oro que deberían seguir los historiadores de cualquier rincón de nuestra provincia. Vale la pena agregar que tampoco nos vendría mal que algunos autores nacionales no realizaran trabajos historiográficos sobre México con nociones y clasificaciones ajenas, casi como si fueran simples encuestadores que solo llenan automáticamente machotes elaborados allá, quién sabe dónde y por quién sabe quién, incluso en el otro lado del Atlántico. En la historia universal de San José de Gracia, el devenir de acá se ve entrelazado de una manera natural con el de allá y acullar, ofreciendo así, sin querer, queriendo una lógica explicación de lo acontecido. No debe olvidarse que la microhistoria, repito, es también parte de la historia general. Recuerdo ahora una airada protesta que se presentó en San Luis Potosí durante una reunión de historiadores de provincia, promovida en 1973 por Rafael Montejano y Aguinaga. En ella, algunos enardecidos sabios locales protestaron contra los términos microhistoria y microhistoriador, pues consideraban que era un modo de menospreciarlos, de hacerlos menos y hasta de ofenderlos. Esta visión tan introvertida es una causa más de las aversiones que aún existen contra la historiografía provincial. El peor padecimiento a que nos han sometido algunos historiadores matrios y que justifica cualquier tipo de repudio se debe a su forma de transmitir desconocimiento. Dejando a un lado el frecuente desorden y desconcierto o el deficiente manejo del idioma, lo reducido de su perspectiva hace que hable indiscriminadamente de lo que interesa y de lo que no. Lo mismo se aporta información de gran valía que se refiere al agradecimiento a don fulano de tal que facilitó la obtención del dato en cuestión y además se aprovecha el viaje para referir las cualidades del munificente informador y a veces hasta de su árbol genealógico, o bien se vomita un documento entero del que solo interesa una línea por el momento. O se pierden en consideraciones morales que serán de gran valor a quienes estudien ulteriormente una ética fuera de nuestro tiempo, pero que importan un soberano cacahuate a quienes tratan de aprender historia. No se puede aspirar a que cada una de las obras historiográficas tenga la gracia, la soltura, la agudeza y en suma la amenidad de pueblo en vida. Para ello se necesitaría que todas fueran escritas por este señor Luis González. Pero un poco de respeto al destinatario por parte de los autores y un esfuerzo por pensar en él cuando se está escribiendo no viene nunca más. Quiero decir, con todo esto, que la lectura de Pueblo en Vilo, la historia de un pueblo en el que, al igual que en la mayoría de los pueblos de México, no se ha dado ninguna batalla de relevancia, no se ha firmado ningún plan para salvar a la patria, ni ha nacido en su seno, miembro alguno del broncinio Panteón Cívico Nacional, y que, para colmo, solía estar a veces mal ubicado en los mapas. Ello me hizo ver con entusiasmo una manera de historiar muy distinta de los bodrios que había leído con anterioridad sobre Jalisco y de los cuales quise olvidarme por completo cuando marché a estudiar al Distrito Federal. Pueblo en Vilo significó para mí una razón de ser comprometida con la historia de mi región, y como lógica consecuencia, con la necesaria descentralización mexicana, a fin de que cada entidad cobre mayor fortaleza, mayor conciencia de su identidad, y pueda aportar al concierto nacional toda la riqueza de su particularidad. Ahora, ya es lugar común hablar de que nuestro país es plural y de que conviene aprovecharse de ello, pero antaño las diferencias regionales eran vistas como un grave estorbo para el desarrollo de la integridad de la patria. A la sombra de esta idea, por caso, desde 1960 fue erradicada de las escuelas primarias la enseñanza de la historia propia de cada región y el menosprecio de que ésta era víctima se tornó cada vez mayor. El propio maestro González cuenta que el hecho de declinar su pingüe ofrecimiento para escribir sobre el Senado de la República, el Congreso de la Unión, en su conjunto, o algún otro tema en verdad seriota y trascendente, y aprovechar su año sabático, 1967, viniendo a escribir la historia de su pueblo, dio lugar a que sus colegas pensaran que había perdido una buena parte de sus facultades mentales. Pues bien, este loco de Luis González y González se convierte en el detonador de una nueva manera de concebir, hacer, respetar y amar la historia de los gordos y brutos que vivimos en la provincia mexicana, además de alcanzar un éxito editorial pocas veces visto. Mi duda cabe de que Pueblo en Vilo es la primera obra historiográfica formal que atiende la necesidad ya latente de que los casi dos millones de kilómetros cuadrados, con que su variadísima gama de condiciones geográficas y sociales no pueden ser entendidos, con base en estereotipos, conceptos y categorías emanados de una perspectiva completamente centralista. Pueblo en Vilo es, pues, uno de los pilares que sostienen la búsqueda de un nuevo concepto de país, mucho más empírico y real, que dé lugar a revertir esta tendencia centralizadora que cada vez resulta más claro, está a punto de ahogar al centro y sigue maniatando a la periferia. En el aspecto político es mucho lo que falta por hacer. Antes bien, parece que la centralización, en vez de retroceder, se acentúa cada día más, para desgracia de todo. Pero en un sentido estrictamente académico, es notable lo que se ha caminado ya en la búsqueda de un mejor conocimiento histórico de las diferentes provincias de México, precursor sin duda, tarde o temprano, de un mejor país. La bibliografía producida a la sombra de Luis González y con su inspiración es ya gigantesca y de gran solidez. No diré que sin pueblo en vilo nunca se hubieran escrito tales libros, pero es indispensable considerar que tanto esta obra como su autor y todo lo que él mismo hizo después de 1968 los motivaron, promovieron, impulsaron y guiaron en una medida muy grande. Dudo que haya historiador provinciano de una mínima respetabilidad, sin importar en qué parte de México viva, que no haya leído a Luis González y estoy seguro que a más de alguno lo ha orientado tanto o más que a mí. En mi caso personal, si es que merece tomarse en cuenta, resulta claro que Pueblo en Vilo constituyó la base de mi compromiso por estudiar, promover y difundir el conocimiento de la historia de Jalisco hasta donde me ha sido posible, estando en Jalisco o fuera de él, pero siempre dentro de él. Es muy grato para mí participar en este homenaje a don Luis González y González, tanto por el significativo rango que dio al cultivo de la historia regional, como por su personalidad, conjunción afortunada, de notable talento y sobria sencillez. La aparición en 1968 de su magistral Pueblo en Vilo, Microhistoria de San José de Gracia, circunstancialmente representó un valioso respaldo historiográfico para el proyecto que estábamos acometiendo un grupo de personas para crear aquí en Tijuana un organismo dedicado a la investigación de la historia de Baja California. La revaloración que hizo el impactante libro de los enfoques regionales hasta entonces vistos frecuentemente con cierto desdén en el ámbito académico contribuyó a que lográramos que se creara en 1975 el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC con el auspicio conjunto de la UNAM y la Universidad Autónoma de Baja California. Para ello, en otro orden, fue fundamental el decidido apoyo del doctor Miguel León Cortilla en ese tiempo director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esas condiciones tuvieron a bien conferirme la responsabilidad de dirigir el naciente centro cargo que desempeñé durante 13 años. Buen tiempo, ¿eh? Para nuestras labores contábamos con la orientación del doctor León Cortilla profundo conocedor de la historia Baja California quien además, con frecuencia, lo recuerdo muy bien nos recomendaba beneficiarnos de las obras de don Luis por su afinidad con los espacios acotados que trabajábamos y las útiles pautas metodológicas derivadas particularmente de su libro El Oficio de Historiar. En él encontramos pistas para resolver los problemas que nos salían al paso en nuestros quehaceres investigativos. En el plano personal hubiera yo deseado tener mayores oportunidades de gozar del trato de don Luis González pero si fueron pocas las disfruté enormemente unas de ellas fueron en la Academia Mexicana de la Historia y otras en visitas que hizo a Tijuana en ocasión de eventos universitarios con su característico interés en escudriñar lugares nuevos para él me pidió que recorriéramos Tijuana de tal manera que hicimos una especie de tour antropológico sus comentarios me confirmaron que a pesar de las diferencias entre San José de Gracia y Tijuana bien manejados podían aplicarse a ambas poblaciones los principios metodológicos diseñados por don Luis marco espacial corto y temporal largo así como él conversó y obtuvo información de los josefinos dedicados al campo nuestros informantes tijuanenses eran comerciantes profesores meseros de restaurantes y bares llamó la atención del ilustre visitante la pluralidad demográfica de Tijuana consecuencia de las corrientes migratorias procedentes de las distintas regiones del país por supuesto preguntó por la de sus paisanos de Michoacán que por cierto es una de las más numerosas eso nos llevó a trasladarnos a la colonia Álamos en donde está el Cristo que se conoce como el Cristo de los Álamos cuya altura de más de 23 metros causa el asombro de quien la contempla fue levantado ahí el Cristo por la labor pezonera que durante casi tres décadas encabezó el padre Antonio Mata originario precisamente de Panindícuaro Michoacán allí transcurrirían su infancia y juventud de tal manera que dejó honda huella en su memoria el Cristo del Cubilete el otro Cristo ubicado en Silao Guanajuato próximo a su pueblo natal es por ello que reprodujo en Tijuana esa imagen que trajera consigo al migrar por cierto esa fue su misión de vida otro tema michoacano que salió a colación fue el de los indígenas purépechas que allí por 1970 salieron de Janitzio Michoacán para sentarse en Rosarito poblado vecino de Tijuana y ahí están más de 250 familias purépechas apegadas a sus raíces lingüísticas gastronómicas religiosas y por supuesto a la afición a tomar el mezcal charanda agregó don Luis con su ágil y oportuno ingenio era divertidísimo don Luis el otro plano hizo alusión a la importancia del lenguaje lo cual es oportuno enfatizar aquí en el ámbito de la Academia Mexicana de la Lengua la importancia del lenguaje en el quehacer del historiador al grado de considerar que la historia regional parece estar más cerca de la literatura que otros géneros históricos esto explica que en el prólogo de Pueblo en Vilo reconoció su deuda nada menos que con Agustín Yáñez por al filo del agua Juan José Arriola por la feria y Juan Rulfo por el llano en llamas eso explica la fascinación que despierta leer la prosa de Don Luis en la que las palabras están colocadas en su lugar preciso sin faltar ni sobrar nada con elegante sencillez y estremecidas de amor al terrum por eso a 20 años de su partida recordamos el talento y calidad humana de Don Luis González y González muchas gracias hace exactamente 20 años en diciembre nos dejó Luis González Don Luis el mago no de Oz sino de San José de Gracia Michoacán su pueblo querido que inmortalizó en su famoso libro libro premiado por cierto Pueblo en Vilo Micro Historia de San José de Gracia tuve la suerte de conocerlo cuando él tenía 40 años y dirigía el centro de estudios históricos del colegio de Michoacán me puso el pie al estribo yo era un joven ignorante historiador y lo sigo extrañando a él y también a su media naranja Armida de la Vara poeta escritora sonorense Armida nacida también en un pueblo que se llamaba San José no San José de Gracia sino San José Opodepe de la nación ópata además de ser su inseparable compañera y de darle seis hermosos y hermosas hijas e hijos además de ganar premios por su poesía y su novela La Creciente fue Armida que corregía y pasaba en limpio todos los textos que Luis escribía a mano en 1966 cuando le tocó un año sabático Luis González sorprendió a sus colegas cuando anunció que iba a establecerse en su pueblo en casa de sus padres con toda la familia como no es posible un año sabático en un pueblo perdido no 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 uno del colegio de México tiene que ir a Harvard o Austin Chicago de perdida a Berkeley y que vas a hacer en ese fin de mundo no bueno se asombraron más todavía cuando presentó a las autoridades del colegio su proyecto de escribir eso era el título en ese momento historia universal de San José de Gracia una investigación de historia local casi sin archivos a base de entrevistas mejor dicho de conversaciones y largas pláticas con sus parientes don Bernardo el padre Federico su padrino y tío amigos vecinos con los ancianos memoriosos como su padre don Luis su madre doña Josefina me invitó a pasar con mi pequeña familia las largas vacaciones de invierno en San José en aquel entonces regía el antiguo calendario escolar que no tardaría a pasar las vacaciones hacia el verano ahí lo vi lo escuché trabajar aprendí mucho y él digamos evocaba o mejor sus padres evocaba el tiempo de la cristiada cuando el general federal JB Domínguez incendió al pueblo después de comentar aquí todos son cristeros hasta los perros son cristeros no podemos quedarnos aquí porque el aire el agua son cristeras y nos van a envenenar bueno Luis se sentaba a escribir a mano en el palomar de la gran casa de sus padres y cuando terminaba un capítulo o algunas páginas se reunía en la plaza y ahí ahí seguían de pie y la verdad yo yo me cansaba seguían de pie él y los ancianos que él lo escuchaba leer en voz alta su texto y después él escuchaba los comentarios las correcciones las críticas y regresaba a mejorar el texto y al final la agresión final pasaba a manos de la eficiente correctora de estilo y editora Armida de la Vara al terminar el año sabático Luis González presentó el resultado en un seminario selecto del Colegio de México que fue normalmente había un seminario de historia en este caso fue pluridisciplinario el texto estaba escrito en un estilo muy personal no coloquial pero fue criticado como coloquial en un tono bastante divertido y todo el mundo criticó el texto por cierto más el estilo que el fondo menos dos asistentes don Daniel José Villegas y Antonio Alatorre el brujo de Autlán como lo lo llamaron y los dos le dijeron Luisito no haz caso no cambia nada bueno de todos modos Luis no hubiera cambiado nada y qué bueno por cierto qué bueno era su exclamación favorita y el éxito nacional e internacional del libro traducido al inglés traducido al francés al francés sigue todavía en una colección de bolsillo pues el éxito del libro demostró que pues los críticos estaban estaban equivocados pueblo en vilo resultó un parteaguas en la manera de de hacer historia en México porque resultó un manifiesto a favor de la historia local regional antropológica y oral hasta el famoso historiador italiano Carlo Ginzburg se declaró su discípulo en ese ese ramo de la historia que ahora se llama micro historia pero el libro no es solamente la historia de un pequeño pueblo es la historia de México en una nuez lejos de la visión centralista que en aquel entonces dominaba y lejos del pensamiento oficial por eso le dedicó un capítulo entero a la cristiada que en aquel entonces era un tema bastante no solamente desconocido sino tabú y por eso inspiró y sigue inspirando a muchos historiadores y antropólogos pero lo que nadie pudo hacer fue por más esfuerzo que hiciera imitar el estilo muy personal de Luis González Luis González que a partir de 1979 la gente empezó a decirle Don Luis cuando fundó en 1979 el colegio de Michoacán en Zamora otra decisión que asombró al mundo uno dejar el colegio de México y la ciudad de los palacios dos realmente si quiere usted fundar un colegio en provincia ¿por qué no se va a Morelia? ¿por qué se va en esa ciudad de Zamora que es un rancho grande? pero no fue una apuesta ganada una fabulosa y exitosa iniciativa de descentralización académica que bueno ¿por qué no se va a la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.